... Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el artista plástico independiente Jorge Pérez Vega. Jorge fue participante directo del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, uno de los creadores de las imágenes gráficas de ese movimiento y para hacer un repaso, un balance sobre cómo fue la producción gráfica en aquel entonces vamos a conversar con él. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Tú eras en ese momento, en 1968, estudiante de la Escuela de Artes Plásticas. ¿Cómo es que llegaste allí? Bueno, entré muy muy joven, muy chamaco como se decía entonces, a San Carlos en 1963. El mundo de las artes plásticas yo nunca me lo imaginaba. Quería ser pintor sin saber realmente lo que implicaba, pero me gustaba dibujar, me gustaba poner color al dibujo. Y ya estando ahí, pues uno va conociendo las obras de los grandes maestros, lo que te enseñan ahí, lo que hacían nuestros profesores y todo eso. Y bueno, se va enriqueciendo tu percepción acerca de lo que tú quieres ser en el futuro. Estando yo ya estudiando, sí me daba cuenta de que había un arte de oposición o un arte de crítica. Inclusive en nuestras clases, cuando uno ve el siglo XIX y principios del XX, ya estábamos viendo la caricatura política que hicieron muchos autores y muy importantes entre esa gran confrontación entre liberales y conservadores. Y luego ya, pues el inicio de la Revolución Mexicana, ya durante la post-revolución, pues los grabados de contenido social, ¿no? Concretamente, pues el taller de gráfica popular. Pero además, como parte de nuestra formación académica, consistía en conocer el entorno de nuestra escuela. Había muchos, hay muchos edificios públicos que tienen murales, pues nos llevaron a conocer los murales de Diego Rivera, de Orozco, de Alba de la Canal, grandes maestros, ¿no? Y entonces ahí estábamos viendo otra vez esa otra visión de crítica y que se realizaba también. Entonces ya no te quedabas con la imagen idílica del impresionismo o la recreación de la naturaleza, sino que había otras tendencias, ¿no? En la Escuela de San Carlos había un grupo político-cultural, el Grupo Diego Rivera, integrado por jóvenes inquietos, con ideas progresistas. ¿Tú formaste parte de ese grupo? Sí, sí, claro. Sí, obviamente había de la gente más avanzada, había muchos compañeros que participaban en apoyo a los maestros. Y desde entonces San Carlos tenía fama, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, San Carlos, tenía fama de la calidad de las mantas que hacían porque ellos pintaban las mantas para pedir la libertad de David Alfaro Siqueiros, de Valentín Campa, de los presos políticos o apoyando a los maestros, ¿no? Entonces, pues bueno, el Grupo Diego Rivera procuraba enriquecer esa visión crítica acerca de la realidad inmediata y de darnos a conocer que había otras manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces hacíamos periódicos murales, también muy vistosos, con gises de color y con fotografías. Empezamos a hacer collage y a relacionar texto con imagen y obviamente los periódicos tenían una calidad que no conocíamos hasta en ese entonces, ¿no? Y obviamente había como reuniones para discutir temas o si alguien se interesaba en alguna conferencia, te invitaban a que participaras en ella y todo esto, ¿no? Entonces ese grupo cultural de alguna manera nos enriquecía esa visión crítica que obviamente la academia no te la proporcionaba, ¿no? Ellos te daban las reglas del quehacer de las artes plásticas y hasta ahí quedaba, ¿no? Dos años antes del movimiento estudiantil del 68, está ahí una huelga en la universidad, en 1966, en contra del rector Chávez. Ustedes, tú, participaron en ese movimiento. Sí, bueno, ya tener una noción a nivel estudiantil de la política, cuando se estalla el movimiento de reforma que planteó la Facultad de Derecho allá en Ciudad Universitaria, se involucraron varias facultades y escuelas de la UNAM y nosotros decidimos apoyar también esa lucha, pero también estábamos muy claros de que teníamos deficiencias en nuestros planes de estudios, teníamos críticas a las formas de gobernar la escuela y planteamos un pliego de peticiones propio, ¿no? Entonces, esa huelga, con ser que fue muy azarosa, nuestro objetivo no era tirar al rector, ni lo conocíamos, después enteramos que era un eminente cardiólogo, ¿no? Pero, al margen de esos intereses políticos que buscaron quitarlo de la rectoría, nosotros, con nuestras propias demandas y como comunidad, ahí estaban los maestros más avanzados, también participando, dijimos, bueno, nuestro pliego petitorio es académico y planteamos a la rectoría, ya fue Javier Barrosierra, nuestras peticiones y él las tuvo en cuenta y conseguimos algunas cuestiones. Pero ese mes que duró esa huelga un poquito más, nos dio enseñanzas, organizarnos como comité de lucha, después comité de huelga, cuidar el inmueble, ahí todavía estaba el Museo de San Carlos, entonces ese museo, pues con obras de Rembrandt y de los renacentistas y todo esto, pues lo cuidamos, no hubo ninguna pérdida, ningún daño a ese acervo y todo el edificio, ¿no? Entonces, cuidábamos todo el edificio, íbamos a las juntas a Ciudad Universitaria y acá conseguíamos nuestras cuestiones. Y nos preparó, de alguna manera, a hacer ya política estudiantil ya de otro nivel, ¿no? ¿Cómo es que tú te involucras en el movimiento del 68? ¿Qué es lo que te mueve para participar en un conflicto así? Bueno, a través del grupo Diego Rivera, pues me iba enterando que, por ejemplo, habían asesinado al líder campesino Rubén Jaramillo, por ejemplo, ¿no? Que en la cárcel estaba David Alfaro Siqueiros y otros importantes políticos de oposición, y que había muchos problemas políticos y económicos en el país, ¿no? Entonces, con esa idea, cuando ya decido participar, pues fue con jóvenes como yo y con alumnos más avanzados y algunos profesores que estaban de acuerdo en las peticiones, que decidimos involucrarnos en esto, ¿no? Y fue a tal grado la situación que tuvimos que decir, tenemos que hablar con gentes que en ejercicio, artistas que nos den orientaciones, puntos de vista, y nos repartimos a entrevistar artistas para obtener ya sea críticas o opiniones acerca de lo que estábamos buscando, ¿no? Y eso nos fue ampliando el panorama, al margen de que sabíamos que había muchos problemas. En Ciudad Universitaria se movían ya muchos grupos de izquierda, pues sí, muy definidos y todo, pero nosotros no comprendíamos sus visiones, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, por eso nos involucramos. Ustedes, Jorge, participaron en el movimiento, sobre todo, produciendo imágenes, como artistas. ¿Qué tipo de imágenes son las que producían? ¿Cómo es que lo hacían? ¿Cómo decidían el contenido de esas imágenes? Sí. Bueno, todavía en 66 no se hacían muchas imágenes, salvo algunas mantas, porque la Escuela de San Carlos está ubicada de tal manera que alguien desde el Zócalo puede percibir una parte de la esquina del edificio, y ahí se colgaban mantas muy grandes para dar a conocer planteamientos o lo que sea, ¿no? Entonces, se pintaron pocas mantas porque con el rector Baro Sierra no hubo mucho conflicto, nuestras demandas fueron conocidas y fueron de alguna manera consideradas, y no hubo gran necesidad de hacer imágenes. Para el 1968, ahí sí, cuando ya viene la represión en el año 68, ya estábamos en otros grados mayores, yo ya casi a punto de salir, de hecho ya estaba yo cursando talleres, talleres ya nada más que eran optativos, de grabado con Francisco Moreno Capdevila, de pintura con Antonio Rodríguez Luna, un exilado español, un artista muy reconocido y un gran pintor, un maestro de alguna manera muy fuerte, muy impositivo, pero era su manera de enseñar, ¿no? Y Capdevila, otra cosa, era más abierto, estimulaba la imaginación y la creatividad que cada que uno pudiera por ahí tener, y entonces eran dos maneras, ¿no? Y ya para ese entonces, ya estábamos en nuestras propias búsquedas, y había una corriente figurativa en el ambiente que podíamos ver en las galerías que tenía en la escuela, que estaban en acceso en la calle de academia, había cuatro galerías y el público podía ver las exposiciones, muy interesantes, ahí vimos exposiciones de un grupo autodenominado, este, neohumanistas o, este, interioristas, era el grupo que se llamaba Nueva Presencia, Arnos Belkin y Casa, varios, este, figurativos, pero ya no era la figuración de los maestros de la escuela mexicana, era otro tipo de imágenes, ¿no? Ya no eran poemas de los poetas de esa generación también de la escuela mexicana, sino los poetas Beat o textos de Bertrand Russell y todo esto, ¿no? Entonces, eso era lo que en lo particular me inquietaba a mí, pero estaba el pop art, ya había conocimiento de esa manifestación, estaban ya las tendencias del arte óptico, el pop art, y este, y el cinetismo, ¿no? Ya otro, otro lenguaje totalmente increíble, ¿no? Jorge, y el taller de gráfica popular que fue tan importante para reflejar las luchas que se dieron en la década de los 50's, los 60's, la lucha en contra del fascismo, ¿ese tuvo alguna influencia en ustedes? Pues no, porque... Hay una ruptura. Ya para entonces había habido entre sus integrantes separaciones de sus miembros, unos eran del Partido Popular Socialista, otros fueron del Partido Comunista o a la Libre, pero había una división entre ellos, pero además, estéticamente, como te había dicho antes, ya no representaba un atractivo para nosotros la solución de la figura humana, por ejemplo, en el caso de ellos. El contenido de ellos era, pues, de alguna manera rural, porque era todo lo que generó la revolución, las luchas campesinas, luego ya vinieron los maestros y todo esto, y aún el de los maestros, poco lo apoyaron, sí, algunos, ¿no? No todos. Entonces, sin embargo, algunos fueron integrantes y ya seguían trabajando con su misma formación. El caso concreto es Adolfo Mejiac. Entonces, él, hecho, en esa tendencia, continuó con su lenguaje particular, lo desarrolló al máximo, ¿no? ¿Te parece, Jorge, si vamos a una pequeña pausa? Sí. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en esta muy interesante conversación. Estamos ya de vuelta en este Cruce Palabras, conversando con el artista plástico independiente, Jorge Pérez Vega. Jorge, además de ser pintor, grabador, serigrafista, ha sido curador, ha recuperado el acervo pictórico y gráfico del movimiento del 68. Ha sido parte de un grupo muy importante, el Grupo Mira, que incursionó en la relación entre los movimientos populares y el arte gráfico. Jorge, ¿qué tipo de materiales gráficos producían ustedes desde San Carlos para alimentar el movimiento? Sí. Aunque el TGP no era una influencia para nosotros, reconocíamos que la técnica del grabado en linoleo era lo ideal para atender las demandas de propaganda del movimiento. Una placa de linoleo se conseguía fácilmente en Puente Alvarado, por metros conseguías, y había que hacer los blancos con una herramienta especial, y entonces así jugabas con los contrastes y hacías imágenes o textos. Entonces, esa técnica, pues obviamente sí la aprovechamos. El linoleo. El linoleo. También la madera. Hay pocos grabados, si alguien observa con detenimiento algunas imágenes, va a ver la beta de la madera que está por ahí como una textura uniforme. Pero igual, los blancos, hechos con la herramienta esta que dije, la gubia, pues ayudaban a conformar una imagen. Y ya más adelante, la serigrafía. La escuela tenía dos grandes vertientes. Los de artes plásticas, que estábamos en el dibujo como base, pero la pintura, el grabado y la escultura. Y los de publicidad, eran los de publicidad quienes realmente utilizaban la serigrafía para sus carteles y todo esto, ¿no? Entonces, cuando ellos dieron a conocer que usaban esa técnica, ya la pudimos nosotros también aprovechar. Y entonces, aunque la concepción visual es distinta, el resultado técnico, pues es muy sencillo, es económico, y imprimíamos en papeles lo más económico. El papel revolución, el papel bond, cartulinas, a veces plástico todavía no se usaba porque hay tinta especial para eso. Pero sobre tela a veces, muy pocas veces. Entonces, eran las técnicas que podíamos utilizar. Y el mensaje que ustedes mandaban estaba centrado en la represión, en las demandas del movimiento, en la movilización. ¿Cuáles eran las imágenes principales? Sí, es interesante eso porque cuando nosotros nos integramos al Consejo Nacional de Huelga, nos decían los artistas, decíamos, bueno, no tenemos la capacidad de oratoria que tienen los cuates aquí. No podemos plantear coherentemente en público muchas ideas, pero sí podemos hacer imágenes. Entonces, dijimos, podemos contribuir con las necesidades de este movimiento que son de divulgar sus contenidos con los grabados, con algunas estampas. Entonces, tiene que ser un lenguaje accesible. Estuvimos, aunque teníamos búsquedas en lo artístico muy locas o avanzadas, la figura era indispensable. Entonces, tenía que ser un lenguaje sencillo, tenía que captarlo fácilmente el pueblo a quien pretendíamos dirigir el mensaje. Y pensamos que teníamos que cubrir, en principio, las primeras demandas del Consejo Nacional de Huelga. Todo el pliego petitorio de los seis puntos, más el diálogo público, fueron las primeras imágenes que trabajamos, tanto en grabado como en serigrafía. Y ya después, como había que sacarnos ese coraje por la represión, hubo muchas imágenes primero de contra la represión. Por eso aparece la bayoneta, el soldado, el granadero que se le empieza a ridiculizar. Ahí sí, la influencia de Ríos, ahí sí es el Ríos. El gran caricaturista. El gran caricaturista. Sus imágenes, sus personajes, nos empiezan a atraer, más a los de publicidad, pero también los grabadores, a utilizar ciertos personajes, el gorila, el policía y todo esto. Y de esa manera se fue enriqueciendo una especie de galería de personajes también. El granadero, el soldado, el estudiante ensangrentado, todo este tipo de nuevos íconos, nos iban conformando un lenguaje que fuimos trabajando entre todos. A veces trabajábamos colectivamente dos, un grabado, o cada quien lo hacía a lo propio, pero sí se definían los temas que requería el Consejo Nacional de Huelga. Y después la escuela podía aportar grabados que tuvieran relación con el movimiento estudiantil. Los autores firmaban su trabajo, ¿era una obra individual o era parte, digamos, de un colectivo, de una especie de taller que organizaba a toda la escuela? Sí, nunca se pensó en autoría, ¿no? Consignar autorías, ni tampoco los fotorreporteros de ese entonces que lo hacían. Bueno, ellos por consigna de sus jefes. Pero nosotros porque el movimiento estaba empezando y desarrollándose y ni siquiera pensábamos, incluso ni pensábamos que iba a ser una expresión artística de calidad. Pensábamos que iba a ser una imagen que tenía una utilidad política para el movimiento. Era propaganda política para el estudiantado, ¿no? Entonces, nunca pensábamos en autorías, pero estábamos viendo que estaban saliendo imágenes de calidad. Unas mejoras, otras peores, en fin. Pero había una expresión general. Por eso no se pensó en autorías. Sin embargo, no falta quien por ahí puso sus siglas porque veía que su grabado estaba bien hecho, que era fuerte, ¿no? Y la recepción de esa obra en la población, ¿tienen ustedes idea de cómo se le veía, cómo era aceptada, no era aceptada? ¿Le decía a la gente común y corriente que la recibía en los mercados, por ejemplo, algo? ¿O simple y sencillamente eran los estudiantes revoltosos? No, pues inmediatamente fueron muy atractivas para cualquier espectador, ¿no? Unos, los más informados, cada quien ve lo que sabe, ¿no? Pero había gente que decía, ¡ay, está bien eso, no! Cualquier transeute, ¿no? Y otros decían, ¡qué bueno que están criticando de esa manera! Es cierto que el gobierno aquí se le pasó la mano con la represión al estudiantado y hay muchos inocentes que salieron perjudicados. Ha habido muertos, ha habido heridos, este... Entonces, y ha habido responsables de eso. Empezaron a aparecer los tanques, empezaron a aparecer los personajes del ejército, los personajes responsables de eso, los del departamento del Distrito Federal, los jefes policíacos, y empezó a aparecer el presidente de la República. Era evidente que era un aparato de poder en contra del estudiantado. Entonces, todo eso era bien recibido, ¿no? Y entre nosotros, pues a veces nos felicitábamos de que habíamos hecho una buena imagen, ¿no? Entonces, no llegábamos al punto riguroso de hacer una crítica y autocrítica, todavía no, pero sí decíamos, ¡oye, pues está bien, hay que seguir por acá! Pero además hacíamos, pintábamos sobre tela con vinílica o con esmalte, mantas muy grandes, mantas pequeñas. O hacíamos pancartas con cartulinas, todo esto, haciendo textos directos, ¿no? Y ya el grabado era como algo más pensado, tenías que hacer tu dibujo, invertir. Si tú usabas un letrero, tenías que hacerlo al revés para que cuando imprimieras quedara al derecho. Por eso hay muchos grabados que de repente hay ciertas letras que no se resolvieron bien, pero es por eso, ¿no? Entonces, teníamos esas diferentes situaciones que se daban. ¿Y esa producción artística quedó en el imaginario popular o en alguna corriente artística posterior al movimiento Viva? Yo creo que sí, porque todas estas imágenes nos iban conformando lo que era el mundo de la propaganda del CNH en principio, del estudiantado en lucha. Pero tuvo su momento como gráfica de campaña, cumplió con los objetivos para los cuales fueron concebidas las imágenes y producidas, pero al paso del tiempo queda en la memoria un discurso como que es más difícil de recordar, ¿no? Pero un impacto visual instantáneo, ahí queda, ¿no? La paloma atravesada por la bayoneta, con un signo rojo ahí como la sangre, se quedó en el imaginario totalmente, ¿no? La imagen de Adolfo Mexiak, por cierto, del indígena Sotzil con la cadena y el candado en la boca, que la hizo en 1954, pero la recicla en 1968, dio la vuelta al mundo, porque era una imagen que expresaba muy claramente lo que era la represión, la explotación, ¿no? Se le cambiaban consignas y servía, funcionaba para todo. La imagen de Capdevila, de una punta seca, de una represión que hubo contra los maestros, un hombre tirado al suelo y lo están asediando hombres con macana y rifle, la recicla para el movimiento del 68 en un formato grande con serigrafía, esa era muy solicitada, esa se pegaba en los camiones, esa la pedían muchos para guardárselas para sí, pero son esas que trascendieron. Pero al paso del tiempo también vas descubriendo otras, ¿no? Había parodias de los símbolos nacionales, obviamente los Juegos Olímpicos que tenían toda su iconografía con buen diseño, también fueron parodiadas, ¿no? Era paradójico que era el año de la paz, había habido sangre desde el 29 de julio, ¿no? Entonces, también ahí todas esas imágenes han trascendido el tiempo, y aunque muchos recuerden que la gloria de los Juegos Olímpicos para México fue importante, también se acuerda que de esos aros olímpicos salían soldados con la bayoneta calada, ¿no? Jorge, tú te has dedicado a recuperar esa producción gráfica, ¿ha sido muy complicada esa tarea? Sí, bueno, cuando uno empieza, no tiene nada, ¿no? Yo guardaba catálogos de las exposiciones que se presentaban en San Carlos, conservo por ahí catálogos de los artistas neumanistas, o los de la Escuela Mexicana, o de Rembrandt, del Renacimiento, de esto, ¿no? Todo lo que es el grabado alemán, por cierto, el expresionismo alemán. Entonces, cuando surge el movimiento, y que empezamos a ver estas imágenes de calidad, pues cada quien guardaba lo que había hecho en principio, pero también guardabas lo que te había gustado, que era importante tener, y muchos hicieron lo mismo. Entonces, nunca pensamos en armar una colección, y teníamos noción de ello, pero sí dijimos, esto como que debe conservarse. Y al paso del tiempo, que vimos que se podían hacer exposiciones con estas señales que quedaron del movimiento, vimos que cada día era más importante ir recuperando, por ahí andaban sueltas muchas imágenes, muchas colecciones que habían guardado algunos, aunque muchos también se deshicieron por el clima de represión, tuvieron miedo y no querían compromisos, destruyeron fotografías, o carteles, o volantes, ¿no? Entonces, bueno, uno nada más lo escondía muy bien, o lo dejaba con familiares, eso, y de esa manera, al paso del tiempo, no nos arrepentimos de haber conservado eso, que en un tiempo se vio como papeles ahí políticos, que quién sabe qué valor tendrán. Entonces, sirvió, yo creo que ha servido mucho. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable participación el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. ¡Gracias!